Cambia lo superficial Cambia, cambia lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los aros Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie en ese extraño Cambia el más lindo brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie en ese extraño Cambia todo, cambia 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 Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelo, la piel, la piel Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie en ese extraño Cambia todo, cambia todo, cambia todo Cambia todo, cambia todo, cambia todo Cambia todo, 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 camb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!